Estaríamos juntos todo el tiempo Hasta quedarnos sin aliento Y comernos el mundo, vaya ilusos Y volver a casa en año nuevo Pero todo acabó y lo de menos Es buscar una forma de entenderlo Yo solía pensar que la vida es un juego Y la pura verdad es que aún lo creo Y ahora sé que nunca he sido tu princesa Que no es azul la sangre de mis penas Y ahora sé que el día que yo me muera Me tumbaré sobre la arena Y que me lleve lejos cuando suba La marea Por encima del mar de los deseos Han venido a buscarme hoy los recuerdos De los días salvajes apurando Un futuro en la palma de nuestras manos Y ahora sé que nunca he sido tu princesa Que no es azul la sangre de mis penas Y ahora sé que el día que yo me muera Me tumbaré sobre la arena Y que me lleve lejos cuando suba La marea Y ahora sé que el día que yo me muera Y ahora sé que el día que yo me muera Me tumbaré sobre la arena Y que me lleve lejos cuando suba Y que me lleve lejos cuando suba La marea